Este es otro unboxing de ZKTECO y el día de hoy tenemos en nuestras manos las versiones Speedface V5 y Proface X para detección de temperatura. Se tratan equipos de control de acceso avanzados con una cámara térmica para hacer la filtración de personal con temperatura corporal alta. También podemos observar que incluimos estos stickers que es lo que avalan que el equipo fue desinfectado con ozono y rayos ultravioleta antes de salir de fábrica. Procedemos primero a hacer el unboxing del modelo Speedface V5 LTD y vamos a encontrar al abrir el equipo, primero obviamente su guía de inicio rápido, acuerdo de responsabilidad y aquí encontramos nuestro equipo. Procedemos a sacarlo de su empaque. Y como podemos ver en este caso tenemos un equipo con pantalla de 5 pulgadas con lector de huellas Silk ID que en este caso no va a ser necesario porque también nosotros podemos hacer el reconocimiento con rostro y con palma, una función que se incluye en la versión TV. Por acá arriba vemos la cámara térmica que es la que se va a encargar de darnos esta medición de temperatura corporal. Por la parte de atrás encontramos su conexión y su pequeña placa trasera que nos va a servir para empotrarla ya sea en pared o también con los pedestales opcionales, ya sea para conectarlos a una barrera peatonal o para conectarlos a una barrera de cortesía. Ahora, regresando al equipo vamos a encontrar también que tenemos aquí un pequeño imán que nos mantiene la placa en su lugar y también dentro del equipo tenemos el switch tamper para detectar cuando el equipo está intentando ser amagado. Vamos a encontrar también en la parte trasera su conexión al relevador, a un cable TCP y IP y vamos a encontrar aquí también el código de lo que significa cada conexión. Para nosotros posteriormente conectar todos los cables que encontramos, como vemos aquí es la conexión TCP y IP, la conexión de corriente y también unos pequeños taquetes para cuando queramos hacer la instalación en pared. También vamos a encontrar en la caja obviamente su fuente de poder de 12 volts. Eso sería todo en cuanto al modelo Speedface B5 LTD. Procedemos a abrir nuestro Proface X, en este caso vamos a observar que la caja es más grande porque estamos hablando de la versión Che. En este caso vemos aquí también su manual de guía rápida. Sacamos nuestro equipo de la caja y como podemos ver la versión Che del Proface X ya incluye su pedestal embedido para integraciones con una barrera peatonal. En este caso también el equipo es todo en uno. Observamos que ya incluimos los cableados con su debida etiqueta para nosotros hacer esta conexión con nuestra puerta o nuestro relevador fácilmente. En este caso con el Proface X tenemos una pantalla táctil de 8 pulgadas con protección IK08, es decir protección contra golpes. En este caso para la versión Proface X TD, que es para detección de temperatura, vamos a recomendarlo uso en interiores para tener una correcta medición de temperatura corporal. Puesto que tenemos los cables ya embedidos en el equipo, vamos a encontrar que en nuestra caja solamente vamos a necesitar nuestros cables de corriente para conexión a la energía. Y bueno, eso sería todo lo que vamos a encontrar con los equipos de medición de temperatura ya disponibles en México y Latinoamérica. Muchísimas gracias. Gracias.